El Ayuntamiento de Lucena ha anunciado hoy la solicitud de una subvención al Ministerio de Transportes que permitiría la construcción de unos siete kilómetros y medio de carril bici en el anillo de circunvalación del centro urbano y en los principales accesos al centro histórico. El alcalde de Lucena, Juan Pérez, y la edil de Medio Ambiente, Mamen Beato, han presentado la iniciativa denominada Lucena se mueve en verde, que permitiría una ampliación sustancial de los 1,4 kilómetros de carril bici existentes en la actualidad, principalmente en el entorno de la estación y el camino de los poleares. Según Beato, la propuesta contempla habilitar carriles bici en tres modalidades diferentes, en función de las características de los viales existentes. Serían 3,15 kilómetros de carril bici protegido, 2,10 kilómetros de carril bici compartido y 2,25 kilómetros de acera bici. Para fomentar el uso de la movilidad sostenible, que está dentro del Plan Municipal Urbano Sostenible y de la EDUCI, y ahora la actuación que vamos a hacer es la construcción de un carril bici, que consta de una vía ciclista de 7,5 kilómetros a lo largo de los ejes viarios con mayor densidad de tráfico. Y también la construcción de cinco aparcas bici en distintos puntos estratégicos. Se implantará en lo que conocemos como la Ronda del Valle, en toda la Ronda, en todo lo que es la Almendra de Lucena. Y, bueno, está formado el proyecto, tiene tres tipos de carril bici. El carril bici protegido, que es la vía ciclista tal y como la conocemos a lo largo de… en el entorno de la calzada. El carril bici compartido, que discurre adosado a la calzada. Y la acera bici, que será señalizada en lo que es la acera. Este plazo de ejecución de las actuaciones es de 36 meses, así que tendremos hasta en agosto de 2024. La intervención supondría una inversión de 1.137.693 euros, de los que el Gobierno de España aportaría un 90%, según ha explicado el alcalde de Lucena, Juan Pérez, que ha indicado que el Ayuntamiento de Lucena ha trazado la ampliación de la red de carril bici por la ciudad en tres fases de obras diferentes, cada una de ellas con una financiación diferente. Así, a la propuesta presentada hoy, la más ambiciosa, tanto en distancia, con 7,5 kilómetros como por cuantía 1,1 millones de euros, se suman otras dos actuaciones a ejecutar en los próximos años. La primera de ellas, ya prevista en la EDUCI, Lucena Cohesionada, a través de fondos Feders, supondrá la creación de 1,3 kilómetros de carril bici entre el Parque Europa y la calle San Pedro. La tercera y última fase supondría la creación de otros cuatro kilómetros entre la avenida Miguel Cuenca Valdivia, la Ronda del Valle, Avenida Guardia Civil, Ronda Sur e inicio de la carretera del Santuario. Realmente este proyecto es un proyecto complementario al que ya estaba previsto con los fondos EDUCI. De tal manera que, en teoría, el proyecto podía abarcar hasta 1.900.000 euros. Finalmente nos hemos quedado 1.100.000, aproximadamente, con la idea de que el siguiente ejercicio económico, en el año 2022, que volverá a salir otra convocatoria, podamos también acogernos a la misma y terminar de completar. Nosotros hemos dividido lo que son la propuesta de carril bici, no solamente lo que ha dicho Carmen, que sería todo lo que es la Ronda, sino también hacia el interior, hacia el centro. Esos itinerarios también estarían definidos y lo que hemos hecho ha sido dividido en tres grandes bloques. Un primer bloque, que es fondos EDUCI, que, como saben, va desde el Auditorio hasta prácticamente la calle San Pedro, sería el primero. Otro, que es el que acaba de presentar Carmen Beato. Y un tercero, que será el que pidamos el próximo año, para completar ya toda la estructura y toda la propuesta. ¡Suscríbete al canal!